O sea que esto está mejor Pero deberías llevarse ese entonces Hola gente, muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente a un nuevo video Bienvenidos a Darwin de viajes Como ustedes saben ya en el último video, en el video anterior Les mostré nuestro viaje desde Medellín a Huacara Y hoy pues nuestro primer día acá en la ciudad Quiero mostrarte en todo este tema de saber si Venezuela se arregló o no Me encuentro hoy en un centro comercial llamado Traki, Traki de Huacara Un centro comercial que se ve extraordinario Vamos a averiguar algunas cositas por ahí Que es una cosa loca porque todos los precios están publicados en dólares No sé, una economía que se dolarizó de manera informal Sin embargo, hay mucha gente en la calle adquiriendo productos, comprando cosas Y lo más importante de todo esto es que estamos acá para mostrarte Todos y cada una de las novedades de este centro comercial Como segundo video de esta serie Huacara Así que no te puedes perder, estamos en el Traki de Huacara ¡Gracias! 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 En la carretera que conduce Huacara con el municipio de Los Guayos Justo al frente de Ciudad Alianza y el central madirense La verdad que el centro comercial está super cool Para un país que tiene un cierto o grave problema económico Es increíble pues todos los precios publicados en dólares No sé cómo, pues con estos pocos días apenas que tengo acá No sé cómo se está manejando el tema de la divisa Aún tengo confusión Porque hay como que varias formas de pago en la calle Que si el pago móvil, que si el bolívar, que si el viejo, el nuevo, el dólar, la cosa Sin embargo pues la gente es super animada Creo que me encuentro con otra Venezuela Para nada siento que se arregló Sin embargo pues vamos a preguntarle a algunas personas A pesar de que bueno hay cierta expectativa en el ambiente Todavía se puede sentir de alguna forma que la gente pues sale, compra Quiere bien el servicio, paga en divisas Y eso de alguna manera es algún signo de mejoría Me dicen que el centro comercial ahorita en la hora en la que vengo Son las 5, casi que las 6 de la tarde Está vacío Y pues nada, es mi primera vez acá Y como que quiero seguir como que conociendo las tiendas Súper, súper, súper impresionado Porque en esta Venezuela de hoy Se publican los precios abiertamente en divisas Y bueno todavía como que no lo supero Como que no lo entiendo Pero está súper Hoy vine con mi sobrina Mi sobrina Eliana Que no sé Super fan de BTS Cero publicidad Y bueno nada Vamos a disfrutar de caminar acá Por los pasillos del centro comercial Y seguir viendo las tiendas Voy a mostrarles unos precios por ahí Para ver que opinan ustedes Vale, así que cualquier cosita estamos pendientes Y recuerden suscribirse en Darwin de Viajes ¡Vamos, tres! ¡Vamos, tres! ¡Vamos, tres! ¿Qué es esto, sería? ¡Vamos, granos! ¡Vamos, granos! Es una verdadera locura En este centro comercial está un supermercado Que se llama Rio Market Y bueno, sin duda alguna Que es el recuerdo perfecto De la antigua Venezuela Si existen más bienes y servicios Si hay más productos Si hay más poder adquisitivo Aunque, por supuesto Falta muchísimo, falta muchísimo, muchísimo Vean cómo están estas neveras Son de licores Pero de todo tipo La verdad es que es increíble Y bueno, lo importante de todo Es que Que la economía está echando para adelante Y eso es lo que realmente importa Y bueno, uno Creo que de alguna manera De alguna forma Pues la gente se va adaptando Va Va haciendo pues de su día La posibilidad más certera Y cercana A lograr sus objetivos Y sus metas Que es lo que realmente importa Pero esa es la que quieres comprar ¿Qué? Pero te la vas a llevar ¿Cuál cuesta? Esta cuesta 31 dólares Pero yo no la veo Yo la veo bien O sea que esta está mejor Pero deberías Llévate esa entonces Bueno, como ustedes vieron Acabamos de entrar a una ferretería O una tienda de artículos del hogar también Y mi hermana y mi sobrina Ellas quieren comprar una olla arrocera Resulta que ellas habían visto una Como que era Menos exclusiva O de menor calidad La habían visto en 25 dólares Y esta Que están viendo en este momento Cuesta Creo que 31 dólares Entonces ellos están ahí Como que si se la compran No se la compran Lo cierto es que vamos a ver Si Si esta gente por fin Se decide a comprar algo ¿Vale? No se la compran No se la compran Gente Y de esta forma Nos despedimos De Ciudad Traki Acá en Huacara Espero te haya gustado Este corto video Te recuerdo suscribirte Si te gusta este tipo de contenido En Darwin de viajes Esta segunda entrega Esta segunda entrega En la serie Huacara De verdad que muchísimas gracias Por estar allí Por tu apoyo Y no olvides suscribirte En Darwin de viajes ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!